Brondona, la palabra de Brondona, ¿qué te dice? Bueno, yo puedo decir muchas cosas a lo mejor de él, como un comentario de Ciudadano, que lo ha conocido, digamos, a partir de cosas que ha hecho y demás. En lo que fue mi función judicial, yo recuerdo que se le tomaron en dos causas distintas, dos declaraciones. Y él personalmente en su momento me dijo que era una asignatura pendiente para la Asociación de Fútbol Argentino mejorar la cuestión de la violencia. Yo creo que eso ha sido siempre, y esto lo digo con mucho respeto, pero es una cuestión que también es objetiva, esto ha sido nada más que una proclama o una declamación de intención que no ha tenido después un correlato en la actividad que se hace, más allá de que siempre desde la Asociación de Fútbol Argentino se diga o se pretenda que la gente crea que ha habido muy puntuales actividades en pos de mitigar este fenómeno. Yo creo que por el contrario eso no ocurre, no ocurre en absoluto. Y la manera más práctica de probarlo es que, por ejemplo, hace muy poco tiempo, por decisión de la Asociación de Fútbol Argentino, la hinchada visitante tiene que ir a la mitad porque así se estableció y sin embargo uno ve partidos donde las tribunas están llenas. Con lo cual eso ni siquiera, ese permiso, digamos, se cumple como tiene que ser. ¿No es violento desde un mensaje esta presidencia vitalicia, monarquía que reina en la AFA? Bueno, precisamente eso sería, digamos, el segundo punto. O sea, cuando uno habla de los funcionarios públicos en determinados lugares, yo creo que entre otros motivos, entre otras cuestiones, lo que es muy importante es el resultado que tiene el funcionario público. que tiene que ser no un resultado a cualquier costo, sino un resultado concreto. En este tema, vinculado con los organismos de seguridad, como puede ser el SUBCEF, el COPROCEDE, los organismos de la provincia y demás, yo creo que es importante que haya resultados que en principio no los hay tanto. Yo creo que en el COPROCEDE ha habido algún tipo de trabajo mucho más profundo, eso sí. Entonces, a mí me parece que si uno ha estado tantos años, como es el caso del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, y esto no mejora, y por el contrario, por el contrario, están apareciendo estos negocios que les comento, que la AFA no está haciendo nada como para qué descenderlos. Están ocurriendo hechos muy violentos que tampoco, digamos, han sido tomados por la Asociación de Fútbol Argentino. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo que lo tenemos todos los días, porque a veces uno dice que no, pero cuando son equipos grandes sí se ve más. Esto que ha pasado en River, ahora es muy fácil para la AFA decir, yo no me meto porque son cuestiones de la justicia, cuestiones de la policía, entonces la Asociación de Fútbol no tiene nada que meterse. Parecería que eso está bien, parecería que eso está bien. Pero, reglamentariamente, ellos tienen obligación de controlar a los clubes. Y yo creo que lo que pasó el año pasado, con el tema de los autos, ese tipo de cosas, ni siquiera se formó un sumario administrativo. Y yo creo que me parece que eso es importante, digamos, establecerlo. O sea, cuando yo, un poco lo dijo la Corte Suprema hace poco en un fallo, en el cual también estaba involucrado Clúanus, dijo, la Asociación de Fútbol Argentino aprovecha de todas las ganancias del fútbol. Es hora que también sea a cargo de alguna pérdida. Eso me parece que es lo que también está ocurriendo. ¿Quieren o no pueden parar la pelota en este aspecto, cuando pasan este tipo de cosas? A mí me parece que el Estado delegó lo que no tenía que delegar. Con esta cuestión de la ausencia del Estado que estábamos hablando antes y demás, el Estado delegó funciones de seguridad en un organismo civil que no tiene por qué delegar. Hace unos cuantos años, toda la actividad de seguridad estaba a cargo de la Secretaría de Deportes, como está a cargo todavía hoy para el rugby, el básquet, el automovilismo. Y se ha manejado siempre perfectamente. Por un acuerdo que hace unos años me parece que tomaron el presidente Lafa con el presidente Menem, me parece que esto pasó, digamos, de la órbita de la Secretaría de Deportes. Yo creo que las cuestiones de seguridad no pueden quedar fuera del Estado. Y entonces, permitir a la Asociación de Fútbol Argentino que resuelven estas cuestiones de seguridad, sencillamente es, para mí es un error muy grande. Entonces, porque además pasa lo que está pasando. Es decir, cuando las cosas se agravan de la manera que se agravan, nadie queda a ese cargo. Que es lo que pasó, por ejemplo, cuando falleció hace poco tiempo en Chicago Tigre, creo que fue cuando se murió este muchacho, este simpatizante de Tigre, donde la policía parece que no había tenido responsabilidad, los clubes tampoco. Es decir, ahí empezamos con el deslinde de responsabilidad y pareciera como... Además, hay como una lista oficial de que si se muere en la cancha es un muerto en el fútbol, pero si se muere después parecería que no existe como muerto en el fútbol, ¿no? El caso del simpatizante de Tigre yo lo considero como muerto por cuestiones futboleras, o por cuestiones dentro de lo que es la violencia en el fútbol. Otros casos me parece que no. A diferencia de lo que piensan muchos funcionarios, incluso mucha gente que trabaja muy sanamente y honestamente para erradicar este tema, yo creo que nosotros lo que tenemos que cambiar en parte es esta cuestión de que tenemos que proteger y trasladar a los violentos a las canchas. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con el traslado de grupos a las canchas me da la impresión de que lo tiene que hacer cada cual a su manera porque ningún simpatizante que no es violento tiene que ir a una comisaría para que lo acompañen. Entonces, de esa manera me parece que una cosa es que un patrullero o algún tipo de moto policial o lo que fuere pueda acompañar a un grupo. Lo que es imposible es permitir que esos grupos violentos viajen en las condiciones que viajan y ni siquiera sean controlados porque no puede ser que la policía vaya al lado de colectivos que están llenos de personas en condiciones infrahumanas, en colectivos que pueden volcar en cualquier momento. En general le diría que el 90% de la gente que va en esos colectivos no tiene entradas. Entonces, si el Estado va a tener que pagar para conducir a estos grupos, entonces perfectamente, bueno, si lo hacemos de esta manera, antes de salir del lugar que se sale, se controlan los colectivos, se controlan las habitaciones municipales, se controla si cada una de las personas está alcoholizado o no, se controla por supuesto si tienen entradas. Esas otras personas que no tienen entradas no pueden ir. Porque es lo que pasa, una vez que están llegando a la cancha, la policía que recibe, la policía del local, no tiene más alternativa que casi que abrirle las puertas para que esta gente entre, con lo cual se traslada a un grupo violento del lugar de donde salen hasta dentro de la cancha. Entonces, con ese criterio yo también tengo derecho sin mi entrada y lo único que tengo que hacer es ser un poco violento para que me llegue a entrar. ¿Cuál es el miedo central que no permite eso, cerrar las puertas? ¿Cuál es el miedo? ¿O cuál es la impunidad? No, es una cuestión de eso, estoy convencido porque yo no viví eso. Yo sí que yo lo viví y hay que crear, eso sí, es una cuestión de crear conciencia para que la policía tenga la tranquilidad de que lo que el reglamento, lo que la ley dice es que cumplir exactamente. No importa que esté adelante el dirigente, el presidente de River, de DOCSUR, o que esté el presidente de la Asociación Federal Argentina o quien fuere. Es decir, la normativa está para ser cumplida. Entonces, lo que uno ve en las canchas de fútbol es una corruptela de amiguismo de quien entra en la cancha, de quien no entra, de que de golpe entran 300 personas porque pasan arriba un morinete, los controles policiales son muy, muy pobres y a veces hay muchísima policía. Es cuestión de pararse, es cuestión de pararse un día frente al ingreso, por ejemplo, que a mí me parece que es escandaloso el ingreso en la cancha de River. El ingreso de la popular en la cancha de River es mucho más escandaloso que el de Boca, muchísimo más. El de Boca lo que tenía era que cuando llegaba el, vamos a llamarle, la 12, directamente no entraban por el sector, por la calle donde entraban los demás, sino que el comisario permitía que ingresaran todos por otra calle y cuando llegaban, corrían a las personas que estaban entrando y todos ingresaban en grupo y por supuesto entraban atrás de ellos unas 300 o 400 personas sin entrada. Yo creo que es de este debate. ¿Qué opinión tenés de la vinculación política de los Macri, los Capriotis, los Barrio Nuevo? Vos que estuviste también en causas Boca Chacarita. Bueno, en realidad, bueno, lo hablamos al principio. En Argentina, a diferencia de Inglaterra, yo me acuerdo que se habló mucho del tema de los hooligans, entonces uno quería traer las soluciones de afuera, que me parece que no es el caso en Argentina. Traer soluciones de afuera a veces es bueno para estudiarlas, pero no para traerlas, porque el hooligan es muy diferente del barra brava argentino, precisamente por esto que usted me dice que es la relación que tienen en muchos casos con los políticos. Lo que sí me parece es que hay un vínculo muy estrecho. En realidad siempre estuvo esta relación entre la política y el fútbol. Gente del gremialismo, en algunos casos políticos. Con esto no estoy diciendo que tengan que ser necesariamente malos la relación, pero indudablemente hay todo un manejo, como se llama el clientelismo en política, que acá se maneja de alguna manera. Si yo aprovecho de estos muchachos hoy, y mañana entonces tengo que devolverles los favores que ellos me hicieron a mí, será un apoyo en la cancha, será un negocio con algún estacionamiento. ¿Vierda que sea mundial, sí? Exactamente. Que eso, por supuesto, en el cual también está involucrada, indudablemente, está involucrada también la Asociación de Fútbol Argentino, porque, insisto, si de la Asociación de Fútbol Argentino sale una orden directa de que no puede haber personas que uno sabe que son violentas que vayan a los mundiales, no irían, porque los dirigentes no entregarían esas entradas. O sea, una cosa es que yo consiga dinero, que yo consiga dinero, siendo un barra braga, un violento, para ir a la mundial. Pero otra cosa es que aparezcan 100 personas que consiguieron entradas para ir a la mundial cuando uno sabe que hay gente que difícilmente pueda conseguir ese monto. Entonces, el tema de la relación política creo que hay que manejarla exactamente igual. No hay prebendas, ni para los violentos, ni para el simpatizante común, ni para el periodismo, ni para los directivos de los clubes, ni por supuesto tampoco para, ¿cómo se llama?, para los políticos.